Hoy nos encontramos con Jorge Rodríguez en su caminata. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy feliz, muy contento, aquí visitando a los amigos de la Don Celes y muy bien, con mucho ánimo. Candidato, hoy es el Día del Trabajo. ¿Hay razones para celebrar? No, no las hay. La pandemia ha destrozado económicamente la ciudad, se han perdido muchos empleos, han cerrado muchos oficios, muchos negocios y la verdad es que no, no creo que hayan motivos de celebrar, al contrario, yo creo que hay motivos para ponernos a reflexionar, a pensar y empezar a planear, a ocuparnos para recuperar los empleos y la reactivación económica de la ciudad. ¿Cómo generar y respaldar emprendedores para la recuperación de empleos? Nosotros ya traemos en el eje de recuperar los empleos, traemos ya programas, uno va a hacer el apoyo económico para emprendedores, vamos a establecer igual zonas y lugares para que los artistas, creadores puedan ellos exponer y comercializar sus productos. De igual manera, a los empresarios vamos a poder darles un sistema de simplificación para el trámite de licencia a funcionamiento, solamente una vez durante toda la administración van ellos a tramitar dicha licencia y vamos a establecer mesas de trabajo con las diferentes asociaciones civiles, cámaras, etcétera, para poder trabajar en el tema de la simplificación administrativa. Hay una enorme deuda con el fraccionamiento, don Celes, cada vez que llueve se inunda. Es correcto, es correcto, ese es el gran problema, han pasado muchas administraciones y no han sabido darles una solución correcta, siempre quieren irse a la típica solución del desagüe. Nosotros hemos ido un pasito más allá, hemos estudiado el tema, ya nos hemos sentado con muchos asesores e ingenieros, y hemos encontrado que la solución es hacerles un megatanque captador de agua y que este megatanque esté conectado a bombas de succión que van conectadas a las alcantarillas. Cuando se empiece a inundar la colonia, se encienden estas bombas y el agua va a ser jalada y concentrada en dicho tanque y una vez que ese tanque esté lleno, este tanque va a estar conectado a su vez a una planta procesadora de agua y esa agua se puede reutilizar ya sea en jardinería o en las casas. La improvisación ya se ha costado cara a Cancún, ¿ahora es vital la experiencia para rescatar Cancún? Por supuesto, por supuesto, si no hay experiencia en la administración pública, estamos condenando a la ciudad a que lleguen improvisados, a que lleguen primero a aprender, luego a medio a saber qué van a hacer y cuando ya se está acabando la administración ya no les va a dar tiempo de ejecutar las soluciones o planes que tengan. ¿Cómo convencer a los ciudadanos que aún tienen en mente las malas experiencias con el PRI? Es que esto no es de partidos, o sea, si nos vamos a malas experiencias, todos los partidos tienen sus errores. Yo creo que esto lo tienen que ver y enfocarse hacia las personas, hacia los equipos, comparen a sus candidatos, comparen su experiencia, comparen sus estudios, comparen su expediente y sobre todo también del equipo que los acompaña. Los regidores son muy importantes porque ellos son los que son la voz del pueblo en el municipio. Igual chequen sus expedientes, chequen sus currículums y vean qué equipo es el que les va a funcionar mejor para la ciudad. A partir de lunas estaremos en color naranja en el semáforo de Quintana Roo. ¿Qué medidas tomarán en la campaña? Las que nos dicten las autoridades. Nosotros siempre hemos sido cumplidores de los reglamentos y de las ordenanzas que nos ha dado la COFEPRIS y el INECRO y nosotros lo que ellos nos digan, eso vamos a hacer. Muchas gracias por la entrevista del día de hoy, agradecemos. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo.